Con la canción, porque yo entendí cuál es el rumbo del tema. Damas y caballeros, ¿cómo estén? Muy bien, saludando a la gente de acá. Del live. No, ella sube eso a su video. Ella coge su contenido ahí, muy bien. Damas y caballeros, recibimos con mucha alegría y gozo a la profe Juana Muñez. Gracias, muchas gracias. A usted lo votan. Ay, ¿a quién? ¿Por qué tú dijiste a usted lo votan mirándome a los ojos? ¿Me asusté? Dice, coño, esto es personal. Sí, sí, mira, Juana, el día de hoy vamos a estar conversando un tema bastante importante contigo, porque a nadie, a nadie, en ningún lado, en ninguna escuela especializada, le están enseñando a lidiar con el duelo del abandono amoroso. Ay. ¿A quién no lo han votado alguna vez? Pero más adelante vive gente y son mejores vecinos. ¿Pero te han votado? Ya, ya, ya reconoció que lo han votado. Sí, ya, ya lo digo. ¿A usted lo han votado? A sinceridad, no. Siempre he votado yo. No, pero también. Enrique, ¿a ti te han votado? No, pero también. Sí, por supuesto. ¿Y a ti? ¿Cuándo era muchachito? ¿Cuándo era muchachito? Me cambió por un tiempo que recogía aluminio. Miren, todo el mundo. ¿Por qué no lo estamos llamando bien? No, yo voy a ser un perro, viejo. O sea, yo también, delicadito. Ah, Jesús. Juana, ¿a usted lo ha votado? No me acuerdo, pero creo que sí, a todo el mundo lo han votado. A mí me han votado. Claro, a todos en algún momento de nuestras vidas nos han votado y nosotros hemos votado. Vamos a entrar en materia del tiempo previo. No solamente que te hayan votado, sino muchas veces se puede ver la situación en que llega una situación dada y hace que la gente se separe. Porque el duelo no solo se vive cuando tú votas o te votan. Hay duelo por separaciones obligatorias. Gente que se muda. El duelo también se vive cuando la gente muere. Sí, claro. Es el dolor más fuerte que existe. Cuando se acaba, cuando tienes que terminar también una relación con compañeros, por ejemplo, de trabajo, cuando te cancelan. Sí, cuando te cancelan, recoger, deja un dolor. El duelo de Danilo por no volver a ser presidente. Miren, no, de verdad, todo eso duele y las personas muchas veces en el primer momento no saben cómo lidiar con el dolor. Porque el dolor se hace más fuerte, sobre todo cuando a ti te votan. Cuando hay una persona que muere repentinamente, cuando esto sucede, tú te quedas como a qué apelo. Y empieza el y sí. Y si hubiese ocurrido de tal manera, y aquí hay algo que se llama culpa, cuando la gente empieza a manejar las culpas. Y si yo me hubiese soportado de tal manera, y si yo lo hubiese dicho, y si yo hubiese hecho. Por eso es que no se puede estar peleando mucho con la gente. Porque de repente tú pegas con una gente y lo mandas para allá, para donde se manda la gente. Y de repente de allá para acá, tú que ya con esa gente vuelves y fulano. Se fue. ¿Tú no supiste? Ay, baby, no tomas su cabeza mañana y le dices, ¿qué no? Exactamente. Por eso todos los días hay que dar valor a las relaciones humanas. Muchas veces tú tienes una molestia con tu esposa o con alguien y tú no sabes lo que va a ocurrir. Y tú te quedas porque te molestó y te quedas ahí en esa situación que tú no estás esperando que suceda lo peor, pero sucede. Yo quiero compartir con ustedes algunos pasos porque la gente tiende a cuando lo votan o cuando se separa o cuando se muere alguien, a buscar todo lo que le recuerde a esa persona de manera errónea. La primera etapa del duelo, Juana, no es la negación. Sí, la negación. Cuando uno está como que no, esto no está pasando, esto no puede ser, yo no quiero esto, no quiero ver esta realidad. Sí, eso sobre todo cuando las personas mueren o cuando es una separación que tú no esperabas. No, que tú no te lo esperas porque tú entiendes a veces cuando estás, o siempre, cuando estás en una relación que te vas a quedar el resto de tu vida con esa persona. Pero en el camino suceden cosas que quizás esa persona viene disgustado, viene arrastrando y tú no te das cuenta. Sí. Tú te das cuenta de las situaciones ya cuando está la situación planteada de que no podemos seguir. Mira, muchas veces, y aquí tengo que hablar del silencio porque muchas veces las personas se sienten mal y no se atreven a decir nada para que el otro no se sienta mal y no le deje. Y aquí es donde viene que te llenas y te copas, entonces llega una situación en que te siente ahogado y ya tú no quieres nada. Simplemente sale de ahí. Hoy hablaba algo similar con una amiga en la tarde, yo le decía es que tú, para que otros se sientan bien, tú no puedes caer en sentirte mal tú. No, se llama límites sanos y eso es un tema que podemos tratar después porque los límites sanos están tanto para decir no como para decir sí. Hay personas que no son sanas diciendo que no, tomando distancia y no son sanas diciendo que sí. Tienden a decir todo que sí aunque le perjudiquen. ¿Cuál es el miedo de que sea excluido del duelo? Sí, y de rechazo. O sea, es algo complejo. Pero hablando del duelo y hablando de la parte de la negación, la parte de la negación es muy breve. Ese es el primer momento en que la gente no quiere aceptar lo que ha ocurrido y tú quieres buscar todo lo que sea. Ya cuando empezamos a sanar el duelo, aquí es donde viene la parte de la culpa. Y si yo hubiese hecho tal cosa y si yo le hubiese hablado y si yo le hubiese llamado y si yo le hubiese dicho que lo quiero y si yo hubiese tomado otra decisión y si tal vez lo hubiese tratado mejor y esto tortura a la persona. Pero siempre hay un diablito, doctora, por ejemplo, usted prende el radio y te sale, por ejemplo, Alvarito, maldiciendo. Pero cuando tú estás en duelo, tú prendes el radio y le dices, tú te fuiste cuando menos te esperas. Claro, porque al votado todas las canciones le pegan. Porque todo entra como en sintonía. Hay una frase dominicana, yo no sé si existe en otro país, pero aquí se dice, al votado todas las canciones le pegan. Cuando tú estás en duelo, toda la canción te pone triste. Llegó Navidad y yo sin ti. Exactamente. Entonces, un primer paso para lidiar con el duelo es... Sepárate de todo lo que te recuerde a esa persona. Empieza a botar cosas. Porque te da una... La cabeza del vehículo, la ruta. Y la cabeza empieza a darte vueltas. Y la cabeza te empieza a dar vueltas. Entonces, te sale Miguel, que era amigo del tipo. Sí. Y te sale el otro y te pregunta, ve acá, pero hace mucho que no lo veo juntos. Vamos, 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 vamos. Ah, pero vamos. Exactamente. Entonces, debes evitar, debes evitar lidiar con personas cercanas, sitios y situaciones que te lleven a recordar a esta persona. No, 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 no es que se tiene que mudar, sino que simplemente tiene que cerrar el círculo por un tiempo hasta que esté emocionalmente estable. Son pasos. Pero se hace, claro. Son pasos que tú debes dar. ¿Fue con aquel que terminaste? ¿No fue conmigo? No fue conmigo. Sí, pero hay que tomar, hay que separarse porque hay algo que es que te da compulsivamente deseo de juntarte con las personas que estaban cerca de ese que tú dejaste. Claro. ¿Y te da con ella el karaoke? Pero entiendo, doctora, que eso le afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No, afecta igual. El asunto es que lo expresan de una manera diferente. De hecho, los hombres lo sufren más, por más tiempo. Un hombre, en los primeros días, les resulta más fácil. Las mujeres lloran, gritan, hacen de todo. Los hombres tienen un tiempo y se quedan en el dolor por más tiempo porque saben lidiar menos con las emociones. Los hombres no se desahogan igual. Si tú vienes con un llanto y dices, coño, pero suelta eso, tú eres un hombre. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mucho hecho. Es algo que hace que no estamos acostumbrados a validar las emociones de los hombres. Sí, entonces. Ellos se sienten y padecen igual. Y llega un punto donde el hombre se siente prohibido. O sea, entiende que no puedo manifestar mis emociones. No puedo manifestar que me siento mal, que quiero llorar porque simplemente me van a juzgar. Así es. Así es. Los hombres se guardan más, Miguel. Y el dolor de los hombres es como más fuerte por eso. Porque no lo manifiestan de la misma manera. Porque resumiendo, el primer punto es alejarse lo más que puede decir. Del círculo. Sí. Vive el duelo. La gente quiere que como le duele, quitarse. Vive el duelo. Siéntelo. Permítete estar triste. ¡Me duele! Date permiso, me duele. Yo tenía una amiga, seguro ustedes llegaron a conocer, Mayra Robles, una comunicadora de Santiago. Y Mayra Robles decía, yo necesito tres días para terminar con uno. El primer día me rago a llorar, me tiro al piso, me halo los cabellos, hago de todo. Al día siguiente me seco las lágrimas. Y al tercer día tengo el otro. Me pongo tacón y te voy a brindar con una copa de vino. ¡Salud! Ella de Robles. Tú eres mala. Ella de Robles. Tú eres mala. Tú se te nota. No, yo no soy mala. Se te nota. No soy mala. Lo que pasa es que vinimos a estar feliz. Hay que vivir el duelo, señores. Hay que permitirse. El duelo viva y está feliz. Hay que permitirse estar triste. ¿Por qué es que el duelo es inversamente proporcional al hombre y la mujer? Me explica. Se termina la relación. Ajá. No importa. Lo acaban de explicar. Lo acaban de explicar. Dale, 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 dale. Dale, vamos a ver. Dale, dale. No importa quién vote. Ajá. Si vote el hombre o si vota la mujer. No importa. No importa. La mujer arranca triste y el hombre feliz. Eso fue lo que acabas de decir. Hablamos un poquito de eso. Ok. Y dijiste razón y todo eso. Sí. No, pues me multiplico por cero. Hablábamos de que los hombres y las mujeres manifiestan el dolor de una manera distinta y por eso van a lidiar con el dolor diferente. Los hombres, aunque las mujeres creemos que no, los hombres se apegan más a las relaciones que las mujeres. Sí, es cierto. Las mujeres tienen, porque por la relación con el medio ambiente. Pero es porque las mujeres lavan los pantaloncillos y lo cocinan. Es por eso. Bueno, hay otras tantas razones. Claro. Las mujeres pueden lidiar con el medio ambiente con muchos mayores detalles. Hay restaurantes donde tú encuentras comida buena. Pero no con el mismo sazón. Ay, profe. Y uno la ve de ley. Y uno dice, bueno, pero hay esperanzas. Si hubiera para atrás que me quiere, si hubiera para atrás. No, miro. Pero eso me quiere peinorarme. Y tú vuelves la paz. Hasta un momento. Ya que vuelve y pasa y tú la ves preñar. A los hombres les duele más porque tienen menos recursos para olvidar y para lidiar con otras relaciones y situaciones. Yo creo que el hombre tiene buenos recursos para uno. No, no te creas. El hecho de que tú salgas y te acuestes con otra. No vivo. No vivo. No vivo. No se ve. No. No te lleva a olvidar. No te lleva a olvidar. Anoté. Anoté. Me sirvió el tapón para anotar cinco cosas aquí. No idealices. Una cosa que hacemos muchos es idealizar al otro. Era tan bueno. Vivimos tan bien. Y se te olvida por un tiempo todas las situaciones de dificultad que viviste. Claro. Un paso para lidiar con el dolor es escribir, pero ser honesto. Muy bien. Escribe todo lo que te gustaba y todo lo que no te gustaba. ¿Y si no sé escribir? Porque cuando... Bueno, dilo. Ponle una nota de voz. Dilo. Dilo. Lo importante es que salga, que tú no lo guardes. Porque cuando verbalizamos, esto hace que se cree la palabra crea. Entonces, tú te vas liberando. Porque cuando te limita también a decir, guardas dolor. Claro. Y guardar el dolor simplemente hace que el dolor dure más tiempo en irse, en que tú puedas sanar. Esto es sumamente importante. Cuando tú escribes, te liberas muchísimo. Y si tienes que llorar, llora. Y si tienes que volver a llorar, vuelve y llora. Y muy importante. Sufría de gases. Ay, hombre. Llegaba tarde y me dejaba esperando. Muy importante, muy importante, es que inmediatamente se esté en esta etapa de duelo. Uno tiende a confundirse. Y muchas parejas caen en el gancho de intimar en ese proceso. Sí. Entonces, yo siento que es un error. Sí. O sea, un momento, un momento. Vamos para allá. ¿Se separan? Se separan. Y él va a llevarle la leche al niño. La necesidad. Y ella lo... Y la niña también quiere comer. Y ella lo recibe de que... ¿Tú le trajiste su lecho? Mira, esto suele suceder. Su alimento. Vamos a ponerle alimento. ¿Tú le trajiste alimento? ¿Tú le trajiste la compra al niño? Parece un coñito. ¿Cómo tú es ese alimento? ¿Ya te puedo hacer una pechuga? No, lo pregunta. Y ella en ese duelo, los dos sufriendo que nos botamos, que él va a buscar a los niños. Él va a buscar al niño, lo viernes en la tarde, se lo lleva los domingos en la noche. Y ella llega. Y ese muchacho llega. A ese hombre, ese pobre hombre, que se mueve unos pies en maquiteria. Y le dice a ella cuando... Y no pasa a veces, uno coge su apartotela. Sí. Su apartotela. Cuando llega ese hombre en la noche, su... Con ese cultico de comida, le dice ella... Y tú cenaste. Mira, si tú le aceptas esa cena... Ay, muchachos. Ay, pero ya no pongan ese panorama, porque usted lo está poniendo muy trágico. Tú te imaginas. Y cuando él llega a Juana, ella le dice... Ay, muchachos, ¿qué estás haciendo aquí? Él le dice... Porque yo te dije que venía como a las 7 de la noche. Él dice, ella y yo cuando estoy ovulando, me pongo así. No, pero te voy a decir una cosa. Esa es una parte de la historia. ¿Y qué pasa si él está esperando que ella tenga ese tipo de comportamiento y eso no pasa? Puede, eso también ocurre. Pero miren, le voy a decir... Los hombres no esperamos nada. Cuando se... Acuéntate a dormir de ese lado para que soñe. Mira, los hombres no votan. ¿Ahí? Eso es algo que ustedes... Uno hace cosas para que los voten. Guarda silencio. Sí, pero si hay algo fácil por ahí, probablemente tú puedas ir, lidiar con eso y seguir tu camino. Siempre es como que se queda una oportunidad. Si tú ves que hay una posibilidad, aunque sea de pasada, tú lo haces. Vamos a descargar. Ahora, pero perdón, el hombre, el hombre, cuando el hombre quiere sentarse a razonar con la mujer de que la relación terminó y el hombre se sienta, mira, yo entiendo que ya nosotros no podemos seguir juntos. Ponme drama ahí, al favor. Ponme drama. Escuchen esto. Ponme drama, al favor. Ponme drama. Cala López. Sí. Cala López. Bueno, mira. Cenate. Bueno, óyeme, por favor, tenemos que hablar, Juan. Mira. Pero, mi amor. Dame un segundo, Juana. Dame un segundo, porque es que ya no podemos seguir en esta situación, Juana. Mira. Tú coges la cosa muy en serio. Está bien, Juana, pero, por favor, ¿me vas a dejar hablar, Juana? De acuerdo. Juana, mira. No, no, vamos a terminar haciéndolo daño. Yo creo que ya, ya sería momento de que, y esos ojos aguados de esa mujer. No llores, amiga, mantente firme. Y en el fondo. Siempre es firme. Amiga, no dejes seguir esa lágrima. Y esa mujer hacía así, mire, mira para arriba. Y el tipo empieza ahí tratando de no herir a esa mujer. Ay, señores. Y el hombre es tan débil para terminar una relación que empieza a tratarla con, con, con. Con más cariño. Con cariño. Y le dice, Juana, mira, mira lo que pasa. Es que ya es de verdad, ya. Es que es lo real, ¿no? Es que es lo que tú hiciste. Y al final, tú sabes lo que... Yo jamás pensé que tú me ibas a hacer eso. Después que yo te entregué mis mejores años, tú me pagas con eso. Después que me salieron cada contigo, me dejaste poner fea. Toda esta arruga la eché yo aquí. Sí. Después que me dediqué a ti. Y empieza. Y todo el tiempo contigo, sin dinero, con dinero, como quiera. Yo estaba aquí, te entregué todo. Y ahora que estamos ya en esta etapa de nuestra vida, tú me vas a saltar a mí con eso. Te desayunaste el delfín y no quieres cenarte la ballena. Miren, esto es una etapa de reclamo que también ocurre en el momento del duelo. Estar tratando de que el otro te pague lo que tú hiciste. Ay, Dios. Suelte eso. Cuando usted terminó, terminó. Porque por más que yo te reclame, tú no me puedes devolver lo que yo he invertido. Y todo lo que cada persona invirtió en una relación, lo invirtió voluntariamente. Claro que sí. Aquí, esto hay que soltarlo por todas partes. No cargar culpas. Muy bien. Juana, para terminar, ya el tiempo apremia. Se nos está haciendo un poquito tarde. Esos pasitos que tú tienes ahí anotados, es bueno que lo demos ya para cerrar. Sí. He hablado de algunos. Muy bien. Voy a concluir diciendo que hay que hacer una carta de gratitud. No importa lo que te haya hecho vivir una persona. Ah, yo prefiero una de saldo. Miren, hay que agradecer porque todas las relaciones te sirven para crecer. Si fueron dolorosas, te van a enseñar para que tú puedas tomar otro camino. Y si fueron buenas, bueno, pues te lleva buenas memorias. Por supuesto. Y ya ese es el regalo de la vida. Qué bueno que sucedieron cosas chulas. Señora Tristeza, un punto. Señora Tristeza. Entonces, hay que agradecer. Hacer una carta de gratitud ante la persona que ha estado contigo también sirve para lidiar con el duelo y para que sea menos doloroso. Y por último, quiero recomendarles a todos nuestros amigos que nos escuchan, date tiempo. Tú ibas a mencionar hace un ratito esto del tiempo. Date un tiempo. La gente no quiere esperar. No hay que convertirse al evangelio al otro día, ¿no? No hay que convertirse al evangelio. Ni empezar a agribirle a su muerto. Ni empezar a decir, y es que tú estás y yo voy a salir. Ni a mandar DM. Porque esto lo que hace es que llena un vacío de mentiras, falso, no es real. Tú estás en un dolor y con todo el que tú traspase y arrastre en este proceso de dolor, solo se va a llevar dolor. Porque tú no estás listo, tú no estás en serio. Tú solo vas a usar personas en ese proceso. Qué feo. A empezar a tener relaciones promiscuas. No hay tiempo tampoco. La gente pregunta, ¿cuánto tiempo dura el duelo? No sabemos. El duelo dura dependiendo de cómo sea cada persona. Claro que sí. Entonces, ¿vamos a permitir que suceda cuando suceda? Damas y caballeros. No se calla, pócale la mano todos los días, a ver si amaneció vivo. Damas y caballeros, la profe, Juana Núñez, estuvo con nosotros. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, Juana? Estoy arroba Juana Núñez TV. Estoy Juana Núñez en Facebook y en YouTube. Estoy en el 809-696-0669 para consultas, talleres, libros y todo. Así es, Juana Núñez. ¿Qué? Iluminada, Muñoz. Sí, la miel, pero tienen que pedirle a la Casa de la Miel RD. Iluminada, Muñoz, está con nosotros tras el cambio. Y también tenemos el sorteo del celular TLC. No te muevas el palo de guayaba. Chupiu. 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 Chupiu.